Hechos, capítulo 4, versículo 1 al 14, dice la Biblia así Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, ¿cuántos han creído? Y el número de los varones era como cinco mil Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo Día conmigo, lleno del Espíritu Santo Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo De qué manera este haya sido sanado Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret A quien vosotros crucificasteis Y a quien Dios resucitó de los muertos Por él Día conmigo, por él Este hombre Día por él Yo soy sano Yo soy libre Amén hermano Por él este hombre Está en vuestra presencia sano Este Jesús Es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Y en ningún otro hay salvación Alguien dice amén Lo que me están viendo por allá No hay salvación en Mahoma Ni en el Papa Ni en Buda Ni en nadie Aquí dice que solamente hay en Jesucristo Amén hermano Dígalo Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos ser salvos Entonces viendo el desnuedo de Juan De Pedro y de Juan Y sabiendo Diga conmigo Diga conmigo sabiendo Que eran hombres sin letras Y del vulgo Se maravillaban Y le reconocían Y habían estado con Jesús Habían estado Habían estado con quien Con quien Y viendo al hombre que había sido sanado Que estaba en pie con ellos No podían decir Nada En contra Alabia al Señor En esta noche Evidencias de estar en Cristo Así se llama el tema Evidencias De estar en Cristo Tome su asiento Dios bendiga a usted Y a las personas que lo ven En cualquier parte del mundo Por internet O televisión Evidencias Evidencias De estar en Cristo Hay evidencias Características Como usted lo quiera llamar Manifestaciones Que describen A los siervos de Cristo En esta ocasión Ustedes conocen Lo que sucedió El primer Milagro apostólico Unos Tres semanas Cuatro semanas De que Cristo Hubiese resucitado De los muertos Aquí el Señor Comisiona A los discípulos A llevar el evangelio Afuera A los contornos De Jerusalén A sus ciudades Circunvencinas Como a todo el mundo A lo último de la tierra Y comienza La misión apostólica La misión evangelística Las evidencias Que caracterizaron Estos hombres No es lo que hoy en día Muchas personas Quieren manifestar Para llamarse Siervos de Cristo Hoy en día Muchas personas Piensan Tener manifestaciones O evidencias O mostrar evidencias De que están en Cristo De que son grandes Siervos de Dios Que son grandes Predicadores Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Lo que sea Y buscan muchas maneras Emplean muchos mitos O estrategias Para manifestar O para darse a conocer A la gente Que son cristianos Uno de ellos Es la 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 lógica La 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 El El intelectualismo Las profesiones Los estudios Institutos Eh Ya día salió Esa ola De institutos Por todo lado Algo que antes En ciertos Años Muchos años No se Están Haciendo Haciendo Grandes Cantidades De dinero Con Los hermanos Porque Quieren Meterle A la Fuerza A la Gente Lo que No Tienen Y digo Esto Porque En eso Se basa Mi Predicación Los Hombres que aquí hablamos y los hombres que el Señor llamó no eran tremendos intelectualistas, no eran tremendos profesionales, no eran hombres hermanos capacitados en universidades de aquel entonces o en escuelas rabínicas religiosas de aquel entonces, la Biblia lo acaba de decir aquí que eran hombres sin letras eran hombres del vulgo, gente que nadie daba nada por ellos, gente que no tenía educación en otras palabras, gente en otras palabras podemos decirlo nosotros, gente ignorante gente que tal vez no conocían lo que era ética como se llama, moral, profesional educación posiblemente no sabían, eran hombres trabajadores, hombres sencillos a esos hombres son lo que Cristo llamó hoy en día la gente quiere manifestar su religiosidad su cristiandad por medio de oratoria ética, ministerial y un montón de cosas, pero la Biblia es muy clara en este mensaje que quiero predicar de donde vienen las evidencias de donde se sacan las características del denuedo del poder de Dios en nosotros la Biblia dice claramente que cuando los discípulos hicieron el Señor un solo discípulo para hacer este gran milagro y en el capítulo 3 está dice que Pedro y Juan subían como a las 3 de la tarde a la iglesia, al templo, a la sinagoga a orar, en todo Jerusalén había una sola sinagoga en Jerusalén estaba compuesto por grandes eminencias religiosas, religiosos como sacerdotes que era toda la dinastía y toda la descendencia de Aarón eran hombres, la mayormente todos varones, eran los que conformaban el sacerdocio, luego habían como 71 personas que formaban un grupo llamado Sanedrín, los grandes gobernantes jueces de Jerusalén, luego estaban los ancianos, luego estaban los grupos religiosos como fariseos, saduceos y luego otros mezclados con política de religión llamados herodianos en esos eran los grupos que estaban en los tiempos de Cristo cuando estos grupos miraron que Cristo comenzó a predicar el Evangelio y miraron grandes manifestaciones ustedes conocen la historia junto con Roma los crucificaron los mismos sacerdotes el mismo pueblo de Dios crucificó a Cristo porque se querían deshacer de Él ellos les causaban envidia ellos no podían resistir que Cristo enseñara al pueblo ellos no podían resistir en sus corazones que multitudes siguieran a Cristo aún no podían soportar que Cristo hiciese milagro porque al hacer un milagro Cristo la gente seguía a Cristo porque había una generación llena de necesidades algo que ellos nunca pudieron suplir por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna Cristo Jesús es el que le vino a dar vida eterna al hombre las religiones nunca han cambiado a nadie los grupos religiosos nunca nos cambiaron evidencia que ahora Cristo nos cambió es la vida nueva que tenemos la nueva naturaleza que tenemos es una evidencia que solamente Cristo puede cambiar que solamente Cristo puede salvar y restaurar los corazones arruinados por el diablo ¿cuánto dan gloria a Jesucristo? evidencia de estar en Cristo ¿y cuáles son esas evidencias? el poder de Dios el denuedo la osadía el coraje espiritual el valor de hablar en público de Jesucristo algo que no muchos cristianos de hoy en día tienen los discípulos subían al templo a las tres de la tarde a orar y allí pegado a la puerta había un hombre cojo de nacimiento el cual pedía a todos los que entraban en la iglesia y nadie fijaba los ojos en él nadie le importaba su situación porque nadie tenía el poder para poderle dar un cambio a este hombre pero entraron hombres que tenían evidencia de poder, de autoridad porque vivían en Cristo habían sido transformados por Cristo Cristo había ascendido al Padre pero le dio poder y autoridad para echar fuera demonios para sanar enfermos para predicar con denuedo con valor con la autoridad en el Evangelio sin tenerle miedo a nadie porque en la Biblia dice en Hechos 1.8 recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y las características de estos poderes y seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta lo último en la tierra porque habían estas evidencias en estos hombres porque habían sido investidos del poder del Espíritu Santo a su nombre cuando Pedro mira aquel hombre le dice no tengo plata ni oro mírame a los ojos míranos a mí a Juan porque iban los dos se amaban mucho no es los que hoy se muerden unos a otros si no no hubiera surgido el milagro y por eso no hay milagros hoy en día porque un montón de incrédulos están en las iglesias de hoy en día comenzando con el liderazgo de ciertas iglesias pero que aquí no pero esos hombres se amaban y la Biblia es clara Jesús dijo donde dos están de acuerdo o tres en mi nombre yo estoy con ellos a su nombre hermano Pedro le dijo mírame a mí y a mi hermano Juan y el hombre estuvo atento esperando no sabía él lo que Pedro le iba a regalar lo que Pedro quería darle en el nombre de Jesús él pensaba recibir una limosna como muchos le daban porque no es una limosna la que cambia al hombre no es una limosna la que va a cambiar al hombre no es dinero lo que cambia al hombre lo que cambia al hombre es la paz de Cristo en su interior a su nombre hermano aquel hombre no se esperaba lo que Pedro iba a sacar no del alborcillo sino de su corazón aleluya y le dijo no tengo oro ni plata lo que tengo te doy en el nombre de Jesús y lo tome la mano con amor eso significa que tenía amor y lo tomó en la mano y le dijo en el nombre de Jesús de Nazarete levántate y anda y el poder de Dios entró en acción porque eran hombres con evidencias del poder de Dios amén y aquel hombre anduvo en pie y cuando se puso en pie comenzó a danzar a brincar por todo aquel templo algo que causó un gran alboroto jamás habían visto algo jamás pensaban que aquel hombre que tenía años y años de estar pidiendo mendigando en la puerta del templo jamás imaginaban verlo caminar en sus pies normalmente tenía seguramente años de estar ahí y por esto se causa un gran alboroto y claro un milagro de esta categoría hermanos causó la admiración del pueblo había un solo templo como les dije al principio para los sacerdotes eran más de 500 y ellos servían cada año por turno porque no podían servir todos era un solo templo para todo ese montón de gente pero allí estaba Pedro y Dios había hecho un milagro que causó la admiración y un gran alboroto y la atención del pueblo y todo el pueblo se abocó al templo imagínese usted un solo templo para toda esa multitud óigame bien que aquí dice la Biblia que como 5 mil estaban escuchando la palabra imagínese como estaba ese templo y alrededor de ese templo incluyendo a todos los del Sanerín y todos los religiosos metidos allí dice la Biblia que se abocó el pueblo y causó la admiración de este milagro y aquel hombre andaba agarrado en la mano de Juan y la mano de Pedro y brincando y brincando por todo el templo era algo maravilloso y como no iba a ser maravilloso aleluya cuando un cautivo es libre cuando alguien ha recibido el poder de Dios como se va a quedar quieto aleluya tiene que estar haciendo algo a su nombre alabar el nombre de Jesucristo aleluya y se abocó y se abocó el pueblo y esto llegó a oído de los grandes gobernantes de Jerusalén y ahí vienen hermanos ya era por la tarde y vienen y le dicen a los apóstoles dice la Biblia el versículo 2 del capítulo 4 que ellos estaban resentidos resentidos aleluya esto es lo que el evangelio causa en la religión resentimiento te digo porque temprano te lo voy a decir porque hay unos que tal vez se me van aleluya se lo voy a decir temprano porque el evangelio causa resentimiento a la religión porque ninguna religión tiene poder las religiones son muertas y el poder y la vivencia de Cristo causa resentimiento a mi no me pudo cambiar el catolicismo romano a ti mucho menos a mi no me cambió ninguna religión el que me cambió es Cristo y esto causa envidia esto causa rencor esto causa resentimiento pero solamente Cristo le da la vida a su nombre solamente Cristo cambia al hombre la religión nunca cambia a nadie y si aquí hay algún católico que me diga que lo ha cambiado el catolicismo romano los que me están viendo por televisión que te ha cambiado el catolicismo nada Cristo si cambia alguien diga amen Cristo cambia solamente Cristo cambia solamente Cristo perdona solamente Cristo sana a su nombre resentidos en vez de estar glorificando a Dios estos hijos del diablo porque el religioso no ama ni a su propia madre el religioso es un falsante el religioso es un hipócrita el religioso es un fariseo el religioso no ama a nadie pero Dios si ama al hombre ese amor lo demostró que dio a su hijo en la cruz del calvario para salvarte a ti a mi a su nombre porque ellos no podían levantar ese hombre que tenía años de estar ahí porque no lo habían levantado yo creo que ni limosna le daban porque ellos mismos le robaban al pueblo ellos mismos le robaban a las viudas y a los huérfanos el religioso es un falsante hijo del diablo todos son cristianos hay unos en la iglesia que solo se cambiaron del catolicismo de iglesia pero son los mismos Cristo cambia cuando hay un verdadero arrepentimiento a su nombre resentidos de que enseñasen al pueblo quien es el que estaba resentido el diablo que estaba metido en ellos quien es el que no le gusta que el hombre sea libre el diablo cual es el propósito del diablo con la humanidad llevarlo al infierno pero por eso es que se enoja el diablo y pone toda traba cuando vamos a evangelizar y predicamos este evangelio y no haya que hacer no importa lo que haga hay evidencias que me hacen hacer esto hay algo aleluya que me provoca predicar así hablar la verdad y es el poder de Dios a su nombre resentidos en vez de estar glorificando a Dios porque el diablo no salva ni liberta a nadie pero Cristo si dice la Biblia que el vino a salvar y a buscar lo que se había perdido amén hermanos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos porque ese era el mensaje de los discípulos no era dinero no era prosperidad como los hijos del diablo hoy en día era la resurrección de los muertos lo que se predicaba algo que yo tengo que seguir predicando hoy que solamente en Cristo hay resurrección de los muertos a su nombre y les echaron mano y los pusieron y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente escuche muy bien la escritura hasta el día siguiente y por ahí estaba el que había sido cojo por ahí andaba no lo pusieron en la cárcel pero me imagino que estaba pendiente al día de mañana a ver que habían hecho con Juan y con Pedro ya vamos por ahí y el sumo sacerdote dice y aconteció que al día siguiente hasta el siguiente día se reunieron todo este montón de hijos del diablo usted lo acaba de leer aquí el versículo 7 dice y poniendo sacaron a los discípulos otro día de la cárcel a Juan y a Pedro y los ponen en medio de todo ese montón de asecuaces eran 71 los que formaban el cuerpo del Sanedrín en Jerusalén eran los jueces los gobernantes y dice que los pusieron en medio y les preguntaron con qué potestad ellos pensaban que se habían desecho de Jesús en la cruz Caifás fue uno de ellos que dijo nos conviene que solamente este hombre muera por todo Jerusalén y no que toda la nación sea destruida por los romanos fue Caifás el que había profetizado que había dicho que mataran a Jesús para que la nación estuviera libre de cualquier alboroto con Roma más no sabiendo que Dios le había tomado la boca porque Jesús Jesús es el único hombre que muera muerto por los pecadores y el único que puede libertar a los pecadores su sangre es santa y su sangre es la única que puede lavar tus pecados a su nombre y allí estaba Caifás y le dijeron con que potestad o en que nombre habéis hecho vosotros esto si habían olvidado de Jesús posiblemente había pasado un mes no se cuanto la resurrección de Cristo recuerden que el Pentecostés sucede como en 10 días después de la ascensión de Cristo o 50 días no se por ahí sucedió el Pentecostés estos hombres habían sido llenos del Espíritu Santo por allá andaba estaba fresquecita la resurrección de Cristo para nosotros para ellos la muerte porque ellos pensaban que se habían desecho del traidor del carpintero de Galilea ellos pensaban que ya no iba a haber alboroto ni que nadie iba a andar predicando el camino del Evangelio se equivocaron porque el Cristo que ellos crucificaron no está en la tumba se levantó al tercer día ni cuenta se dio más si se dieron cuenta los hijos del diablo pero le pagaron dinero a los soldados para que no dijeran nada ellos sabían y ellos pensaban que ya se habían desecho Jesús pero aquí salen sus seguidores aquellos aleluya que fueron llamados para esta misión y le dicen en que nombre en que potestad habéis hecho vosotros esto entonces Pedro aleluya no era el mocho oreja era el apóstol Pedro ya no era el pelionero hermano de la iglesia a su nombre era un hombre lleno del Espíritu Santo era un hombre con evidencia de haber estado con Cristo y estar en Cristo lleno del Espíritu Santo Pedro le dijo gobernante del pueblo y anciano de Jerusalén por puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo en que manera este haya sido sano sea notorio desencuenta todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo lo explica muy bien de Nazaret para que más le duela Jesucristo de Nazaret porque ellos Nazaret era la ciudad más insignificante de Nazaret Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre mire que no dijo por mí por él conmigo por él este hombre esté en vuestra presencia sano y esa palabra sano en el griego significa sano y salvo esa palabra no significa sano en otras palabras físicamente sino sano del alma porque aquel hombre seguía brincando y había aparecido los discípulos durmieron en la cárcel pero él apareció otro día en la junta él como que sabía pues yo creo que Dios le dijo pero él en otras palabras el señor preparó su corazón le dijo tú te vas a presentar mañana allí no es de esos que hoy aceptan a Cristo y nunca los vuelves a ver no es de esos que Dios les sana una pata hoy y nunca vuelven a la iglesia no es de esos que Dios restaura el matrimonio y nunca vuelven no este estaba el siguiente día y dijo a ver qué pasa con los hermanos a su nombre y los discípulos los traen y ahí aparece él y oiga lo que dice Pedro el versículo 11 este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos entonces aquí quiero centrar mi mensaje entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan el denuedo qué significa denuedo osadía valor coraje atrevimiento todo eso significa de nuevo dice y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús ay Dios ay Dios 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 nos ayude ¿saben por qué mucha gente hoy no conoce la iglesia como la iglesia de Cristo? ya sabes la respuesta ¿verdad? porque nadie pasa tiempo con Cristo pasan tiempo con Facebook pasan tiempo con la TV pasan tiempo con el fútbol pasan tiempo con la mujer pasan tiempo con la familia pero con Cristo no pasan pero ni un minuto alaba si te gusta dale gloria al Señor dice que le reconocían que habían estado en Facebook no dice que le reconocían que habían estado y habían andado con Cristo eso les maravilló mirando el poder el denuedo la autoridad el valor el coraje con el que Pedro y Juan predicaban dijeron ¿cómo es posible que estos hombres sepan tanto sabiduría y tengan tanto de nuevo y autoridad porque dice la Biblia que le reconocían que eran hombres sin letras desafiar a estos había que tener coraje espiritual porque hoy el mundo no conoce la iglesia porque la iglesia hoy se confunde con ladrones con otro grupo religioso con una mentira y falsedad hoy la iglesia parece catolicismo hermano porque la gente no pasa tiempo con Cristo pasan tiempo con ellos mismos con todo con el mundo pero menos con Cristo y por eso no hay poder por eso no hay autoridad y lo que hoy se predica en la iglesia son cuentos baratos chistes de vieja porque no hay poder para predicar el evangelio se necesita autoridad para proclamar este evangelio frente a gobernantes frente a reyes frente a religiosos hay que estar con Cristo a su nombre el evangelio el que hoy se predica pura mentira puro entretenimiento ¿por qué? porque pasan más tiempo en institutos bíblicos que con Cristo hay muchos que han ido a institutos bíblicos pero a Cristo no han ido a su nombre todos los predicadores de hoy en día la mayoría de ellos se fanfarronean porque tienen una carrera académica espiritual porque tienen un diploma doctorado y doctorado no tienen nadie en el cielo nadie los conoce por doctores tienen un un título de teología de aquí allá de maestría hoy hay un montón de carreras que nunca he oído mentar esas cosas yo pero la diferencia es que que predican hermano mejor da ganas de echarse a dormir de escuchar un montón de gente muerta el evangelio es poder el evangelio es autoridad aleluya el evangelio no es un mito ni una leyenda ni una falsedad es poder de dios pablo dijo no me avergüenzo el evangelio porque es potencia de dios a tu nombre voy a escuchar a ciertos predicadores de asueño predicador no es cualquiera el predicador es aquel que viene de la presencia de cristo y el que ha estado con cristo tiene evidencia cuáles son las evidencias aquí lo está leyendo dice tenían de nuevo de autoridad amén tenían de nuevo de autoridad no dice tenían elocuencia no dice tenían oratoria dice que tenían de nuevo amén hermano tenían que pararse frente a ese grupo religioso en aquel entonces había que tener pantalones de cristiano y falda de cristiana solo hombres llenos del poder del espíritu santo lo podían enfrentar pedro ya había pasado la experiencia el pedro de atrás cuando cristo estaba sufriendo afrenta de estos mismos le preguntaron tú eres verdad que tú has andado con él tú andas con él tú eres de él y él dijo no lo conozco en la carne vas a negar a cristo en la carne ni tu familia se da cuenta que eres cristiano a la mujer le tienes miedo y mental a la iglesia a tu familia en tu país ni saben que eres cristiano ¿sabes por qué? necesitas meterte con cristo cuando te metas con cristo le vas a predicar a tu patrón le vas a predicar a tu maestra en la escuela jovencito carnudo le vas a predicar a tus compañeros y no te vas a avergonzar porque pasas tiempo con cristo no en el internet ni en la computadora es con cristo a su nombre por eso nadie sabe que son cristianos en las escuelas ni en los trabajos ¿por qué? a su nombre hay unos aquí que están en Estados Unidos los más familiares de allá en México Salvador, México Guatemala no saben que son cristianos le falta estar con cristo a su nombre Pedro nos dijo mira Juan ya me sacaron la primer cara a mi me avergonzaron no voy a decir nada no ya no era Pedro era el apóstol Pedro un hombre lleno del Espíritu Santo porque había caído sobre él el poder de Dios cuando estaban en Pentecostés obedecieron lo que Cristo le dijo no se muevan de Jerusalén hasta que venga la promesa el Espíritu Santo viniendo con poder sobre vosotros y entonces van a ser mis testigos tienen miedo decirle al patrón que son cristianos porque aman más el trabajo que es Cristo hay pastores que usted no sabe quien es ese hombre que me importa que pegue al cielo la cabeza en el nombre de Jesucristo no respetamos a nadie amén el poder que Dios te ha dado es grande y nadie es más grande que Cristo a su nombre si nos ha dado poder de sujetar demonios cuanto más un cabezón rebelde y soberbio religioso hijo del diablo es que usted no conoce a mi patrón pastor es capaz de pegarme es que es católico hueso colorado y a mí que me importa más le doy duro yo que importa es bonito leer la escritura la diferencia es que nos tocara estar ahí donde estaba Pedro ¿saben lo que significa eso? ah si te lo pudiera dramatizar y poner todo ese montón de hijos del diablo rodeando a los no voy a decir a los pobres porque ellos no eran pobres pobres nosotros y esos hombres estaban en medio pero ahí había otro un tercero Jesús lo había dicho Jesús lo ha dicho amén hermanos ¿cuántos dicen amén? allí estaba el grande de los grandes con ellos el poder del Espíritu Santo y los tenían rodeados y para más de paso en medio de la rueda se mete el que había sido cojo y se pone a la par de Pedro y de Juan y lo agarra en la mano a su nombre aleluya no solamente tenían de nuevo poder tenían evidencia de que Cristo estaba en ellos para obrar milagros a su nombre siga leyendo el 3 el 14 y viendo al hombre que había sido sanado yo no sé por dónde se metió esto sucedió al siguiente día ¿me entiende? al siguiente día que lo sacaron de la cárcel este hombre sí que había un propósito con él me imagino que el Señor le dijo mañana me vas a servir de testigo cuidadito te vas a correr y él dijo si me ha sanado de esta cojera que tengo años de estar cojo como que yo me voy a rajar como dicen en México me voy a cobardar yo voy para allá y cuando los discípulos tienen medio no sé cómo se metió pero estaba en medio la rueda también usted sabe lo que significa eso los estaban acusando por haber en qué nombre habían hecho este milagro y ahora Dios pone al hombre como quien dice vamos a ver la evidencia el evangelio no es religión es poder de Dios a su nombre hermano si usted no cree es su problema pero el evangelio es poder de Dios alguien dice amén y ahí está el hombre dice el versículo 14 y viendo al hombre que había sido sanado que estaba en pie ¿a dónde estaba? que había ido a meter una montaña que estaba en pie con ellos dice que se tapaban la boca la evidencia de haber estado con Cristo es el poder y el de nuevo para predicar en público frente a reyes, gobernantes presidentes, lo que sea amén hermanos miren los balsantes de hoy en día que andan del bracete con el presidente aquí con el presidente allá y esos hijos del diablo no son capaces ni tienen agallas para decirle arrepiéntete arrepiéntete ladrón corrupto todo presidente es un ladrón no ven como están las naciones usted me dirá pastor deje de estar criticando usted no sabe como que no sé la evidencia está mira que no como tienen al mundo mira como está esta nación mira como están nuestros países tú crees que son santos santos diablos con eso son ladrones corruptos que necesitan que un pastor predicador les diga como dijo Juan el Bautista Herodes arrepiéntete arrepiéntete y allá andan diciendo anoche estuve cenando con el presidente de México de El Salvador de Chile que se arrepienta que gran cosa sacar en una foto que está comiendo con un ladrón hijo del diablo corrupto vergüenza me voy a dar a mí me dirá usted bueno y usted quien es nadie soy nadie pero me voy a dar vergüenza salir con el presidente de Honduras abrazado si es un hijo del diablo ladrón y hasta la medicina de los hondureños se ha hartado porque son hijos del diablo el de México otro y todos esos corruptos usted cree que esos hombres le tenían miedo no Pablo le predicaba gobernantes y los convencía aleluya porque porque tenía evidencia de estar en Cristo tenía poder tenía el poder del Espíritu Santo dentro de él que es lo que le falta a usted a mí poder poder y de donde viene hermano y donde se compra en el dólar no no se hay en Facebook ni en las redes sociales se hay en las rodillas dobladas en tu closet en tu lugar secreto allí lo habían conquistado dice que iban al templo a orar y unos bárbaros ni a la oración vienen y quieren bajar ángeles del cielo arrepiéntete carnudo metete en ayuno y oración me escuchó ni a la oración vienen cuando hay un ayuno ni aparecen tú crees que ese es evangelio ese es el mismo catolicismo y si viene de los testigos de Jehová el mismo y si viene de los mormones igual si viene de los budistas igual musulmán igual Cristo cambia su nombre ¿a cuánto los ha cambiado? ¿a cuánto los ha cambiado? el evangelio de Dios es poder Romanos 1.16 lo dice de una mentira hay que avergonzarse de una falsedad hay que avergonzarse menos del evangelio ¿amén hermanos? 1 Timoteo 1.7 dice Pablo a Timoteo porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía vaya ahí para estar otra vez en temor sino que nos ha dado espíritu de poder de amor y de dominio propio 1 Timoteo 1.7 dice eso antes éramos unos miedosos hermanos y si hicimos muchas cosas las hicimos por el mismo miedo ¿por qué cree que matan los grandes asesinos? hombres que han sido grandes asesinos y matones y sicarios matan por miedo ¿por qué cree que mata el que mata a traición? porque es valiente porque es un cobarde por eso mata a traición valiente es aquel que le manda a decir al enemigo te espero en tal lugar a tal hora ¿es loco? 1 Timoteo 1.7 ¿qué dice? 2 Timoteo 1 Timoteo 1.7 Pablo llamándole a un jovencito ¿me escucharon jovencito? hablando de un jovencito que tal vez tenía miedo y por su edad no tenía valor o pensaba ¿qué van a decir de mí si soy un mocoso? ¿qué voy a predicar? yo mejor me callo dijo no muchacho no es así aviva el versículo 6 dice aviva el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto si no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo si no participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios en otro versículo le dijo ninguno tenga en poco tu juventud sino ese ejemplo a los creyentes antes teníamos miedo ahora no tenemos miedo porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo amén hermanos Lucas 21 12 al 15 el Señor le había dicho a estos hombres que esto que le aconteció aquí a Juan y a Pedro iba a acontecer Lucas 21 12 al 15 se está cumpliendo las palabras que Cristo les había dicho a estos discípulos cuando estaba con ellos en vida dice pero antes de estas cosas se echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre a que los cristianos de los grandes predicadores de hoy en día llevan presos por predicar el evangelio si los llevan presos por ladrones si los llevan presos por abusos de menores si los llevan presos por sinvergüenza falsante pero menos por predicar el evangelio a su nombre por causa de mi nombre dijo el señor versículo 3 y esto será ocasión para que hermano para que Dios permite esto y usted cree que si eres señor que está en Estados Unidos a vivir para el cielo más vale que preparando porque Dios nos va a sacudir las pulgas los piojos que tenemos hablando espiritualmente aquí se va a levantar una persecución en Estados Unidos a saber para donde vamos a agarrar otros vamos a ser entregados a las cárceles otros los van a matar no importa lo que hagan al cielo es nuestra final amén hermanos usted cree que con esa carnosidad que tenemos vamos a ir para el cielo y la Biblia dice que el cielo no entra carne y sangre va a ser sacudida la iglesia no crea que vamos a hacer un montón de dormilones que estamos ahorita que vamos a ir para el cielo la persecución Jesucristo la usa para afirmarnos para ver si es verdad que le amamos solo somos boca porque hay uno que habla en boca pero cuando ven la cosa seria se callan me escucha la persecución Cristo la provoca así lo hizo él en Jerusalén para que los discípulos salieran esparcidos por toda la tierra si no yo no fuera cristiano vale que lo sacó de Jerusalén así va a sacar este montón de hispanos que estamos de Estados Unidos ay pastor yo gano dólares que dólares ni que nada tú no naciste con dólares si el Señor permite que vamos a salir esparcidos para todos los países vamos a hacerlo para qué para dar testimonio de su nombre cuánto dan gloria al Señor y esto será ocasión para dar testimonio dice la Biblia no para andar llorando para dar testimonio 14 aquí lo dice proponer en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa lo que pasa aquí lo que estaba pasando aquí Pedro no anduvo inventando y que voy a decir Juan ayúdame que le digo no digan nada hermano que nos van a linchar no el Espíritu Santo puso palabra en estos hombres porque os daré palabra oiga y sabiduría no dice vayan a un instituto no dice vayan aquí vayan allá dice yo les pondré palabra pero donde andaban ellos en el culto de oración en su nombre aleluya ay Dios mío porque yo les daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir diga conmigo no puede resistir el diablo lo que Dios me ponga en la boca a su nombre hermanos ni contradecir todo lo que se os opongan mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá mira que lindo es el Señor a su nombre con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas cuando soy perseguido por Cristo y vamos a ser perseguidos por Cristo así es que mire en mis palabras humanas me tengo que cerrar la boca y si no me pone nada no hablo nada así fue con mi Señor Jesucristo cuando le preguntaban se cayó como quien dice para que le voy a responder pero lo que Dios le puso en su corazón lo habló pero no habló mucho estos hombres Dios le dio el denuedo y el poder para que respondieran por eso dice que no podían decir ¿por qué? porque está cumpliendo lo que Cristo le dijo aquí nadie se va a oponer porque las palabras que yo les daré y la sabiduría no la podrán resistir amén hermanos ¿por qué? porque el evangelio no es una academia el evangelio es revelación de Dios amén hermanos Filipenses 1.28 dice Pablo en nada intimidados por los que se oponen hay un cristiano miedoso hoy en día que hasta a la mujer le tienen miedo cobardes Filipenses 1.28 ¿qué dice hermanos? en nada intimidados por los que se oponen hay mucha gente me llama por los canales de televisión por los programas con unas palabras y piensa que a mí me van a espantar otros me textean porque son cobardes no me quieren llamar y piensan que yo voy a dejar de seguir predicando en contra del catolicismo en contra de la falsedad no lo hago porque para eso Cristo me llamó amén hermanos nada hay que temer dice aquí la Biblia por los que se oponen porque para ellos ciertamente es indicio de perdición más para vosotros de salvación y esto de Dios a su nombre Hechos capítulo 6 versículo 10 dice algo muy hermoso otro hombre que vivía en la presencia del Señor fue llevado ante estos mismos gobernantes fue el primer mártir el primer asesinado por causa del nombre de Jesucristo en la iglesia primitiva este hombre se llamaba Esteban un diácono en la iglesia de Jerusalén el Señor lo levantó con poder y de nuevo a predicarle al pueblo se levantó de la cocina donde estaban sirviéndole comida a las viudas y ahí de la repetición de la iglesia se levantó el Señor lo levanta y comienza a predicar en las plazas públicas en Jerusalén y llega a oír los gobernantes lo cual lo apresan y comienzan a acusarlo con un montón de testimonio falso versículo 10 de Hechos del capítulo 6 Hechos versículo capítulo 6 versículo 10 dice voy a leer el 9 para que entiendan entonces se levantaron uno de la sinagoga llamado los libertos los religiosos otra vez y de los de Sirene de Alejandría y de Cilicia y Asia disputando con Esteban mire hermano le voy a decir una cosa cuando se trata de defender el evangelio yo no me le callo a nadie ahora por un necio yo me le callo pero a un religioso no a un cristiano rebelde yo no discuto con él pero a un religioso sí a ese no me le tengo que callar tengo que predicarle el evangelio y si eso consta que le van a hablar un diente y un puñetazo mejor échelo a la bolsa y siga hablando a su nombre a eso no hay que callarnos amén a un rebelde no hay que seguir la corriente pero a un religioso sí hay que hablar el evangelio dice que disputaban ¿ustedes saben lo que es una disputa? disputaban con Esteban pero no podían oiga la diferencia es estar en el secreto de Dios porque si vas a discutir con tus propias palabras posiblemente eso va a ser en la viva carne ¿me está escuchando? muchos de ustedes tal vez les gusta predicar el evangelio pero ni siquiera oran ni ayunan mejor cállese la boca porque lo que va a hacer andar haciendo es haciendo pleitos por todos lados pero si en el Espíritu Santo oiga se nos demanda que demos razón de esta fe hay que hacerlo por eso todo cristiano tiene que orar vivir en la presencia del Señor porque en el trabajo le puede tocar dar evidencia de este evangelio predicar este evangelio en la calle donde quiera en el mercado en el super donde quiera por eso hay que orar y a veces queremos convencer al religioso en la pura carne y lo que se hace es un pleito dice la Biblia que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo a su nombre dice pero no podían resistir ¿a qué hermano? no podían resistir a la sabiduría no dice palabrería dice sabiduría no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba y lo que entonces hicieron para condenarlo a la muerte fue pagar testigos falsos como lo hicieron con Cristo como lo hicieron con los demás apóstoles pagar testigos falsos y así condenaron a muerte a Esteban pero cuando estaba siendo apedreado antes de morir dice que alzó sus ojos al cielo y miró a Jesús sentado a la diente dijo es más cuando dijo eso le retinaban los oídos dice que se trataban los oídos para no escuchar lo que Esteban estaba diciendo y que estaba diciendo Esteban antes de morir veo a Jesús los cielos abiertos y a Jesús sentado a la diestra del Padre dice que crujían los dientes y tapaban los oídos y arremetieron piedras contra él lo mataron apedreadas y antes de morir Esteban dijo Señor recibe mi espíritu para allá van los hombres de Dios a su nombre recibe mi espíritu no les tomes en cuenta este pecado lo mismo que Cristo dijo en la cruz del Calvario porque Esteban resistió y murió por Cristo porque viví en la presencia del Señor dice la Biblia que el grupo religioso el Sanedrín y todos los fariseos ancianos de Jerusalén se maravillaban porque miraban el de nuevo y la autoridad con la que Pedro y Juan predicaban y anunciaban a Cristo y ellos conocían que eran hombres sin letras y del vulgo y se maravillaban y les reconocían que habían estado con Cristo ellos anduvieron con Cristo Esteban no anduvo con Cristo Pedro y Juan anduvieron corporalmente físicamente con Cristo cuando él estuvo en la tierra pero Esteban estaba en Cristo en el Espíritu Santo ¿me está escuchando hermano? usted me podrá decir hay pastores que Pedro y Juan anduvieron con Cristo por eso dice la Biblia eso no dice la Biblia aquí claramente que Esteban hablaba con palabras que nadie podía resistir ¿por qué? aunque Esteban no anduvo con Cristo personalmente pero el Espíritu Santo que Cristo ha dejado a la iglesia amén es como que estemos con Cristo Jesús a su nombre hermano ¿cómo hay que hacerlo? buscándolo ya viene el tiempo donde se va a saber quién es iglesia y quién no es iglesia y la única evidencia de que nos van a reconocer que somos verdaderos hijos de Dios es en la proclamación de este evangelio en medio de la persecución ¿me escucharon? ahí es donde se va a saber quién es la iglesia de Cristo porque la iglesia de Cristo jamás se va a callar aunque le ofrezcan cárcel en Houston aunque le ofrezcan demandas millonarias lo que sea la iglesia de Cristo nadie la calla amén hermanos en Estados Unidos se va a prohibir predicar a Cristo con tanta depravación que hay y ustedes saben que hay estados que no se puede hablar del homosexual y de la lesbiana porque lo demandan que demanden al diablo los hombres de Dios van a predicar aunque enfrenten la cárcel aleluya Pablo dijo yo estoy preso pero la palabra de Dios no está presa a su nombre hermanos ¿por qué las iglesias se callan? porque son cobardes aman más su reputación porque los falsos hoy no predican de Cristo porque no hablan el mensaje verdadero como está escrito porque se inventan un montón de tarugadas y de caballadas hoy en día en los altares los grandes maestros de Estados Unidos de Houston de las grandes megas iglesias porque no predican este evangelio como está escrito porque no reprenden el pecado que hay en las iglesias porque no reprenden el liberalismo y la depravación que hay en las iglesias de hoy en día la música mundana el liberalismo mundano que se ha metido en las iglesias porque no lo reprenden porque no tienen autoridad ¿por qué? porque no quiero que digan algo porque yo soy el doctor Julano de Tal doctor nada porque no quiero que digan nada porque yo soy el apóstol Julano de Tal apóstol nada porque yo soy un hombre académico porque yo soy aquí yo soy acá les importa más su reputación que el nombre de Jesucristo Jesucristo dijo claramente si ustedes se avergüenzan de mí en medio de esta generación perversa y pecadora yo también me voy a avergonzar de ustedes cuando Dios y sus ángeles vengan en su manifestación yo voy a decir que no los conozco el discípulo no es más que su señor dijo el señor hoy un día hay un montón de ignorantes que se creen más que Cristo es que hoy no estamos viviendo los tiempos de Juan el Bautista es que hoy no estamos viviendo los tiempos de Cristo que le decía fariseos hipócritas sepulcros blanqueados ese tiempo ya pasó hijo del diablo ojalá que me esté escuchando Cristo es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos amén hermanos porque estos hombres predicaban porque vivían en el secreto de Dios porque vivían en Cristo los de hoy otro cuento esto es uno ocho está la evidencia porque estos hombres hablaban así Jesucristo le dijo claramente que no se fueran a salir de Jerusalén y el versículo ocho dice pero recibiréis poder que es lo que recibe hermano cuando usted recibe el Espíritu Santo ay tengo la unción y ahí está brincando y no le habla a nadie a Cristo es una mentira ahí anda danzando el iglesia tengo la unción pero en el trabajo nadie la conoce como cristiana mentirosa el que tiene la unción de Dios predica de Cristo a su nombre el que recibe el juego de Dios habla de Cristo esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo pero recibiréis que dice la Biblia poder cuando cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo yo soy el más ungido de la iglesia y a nadie le predica no hace nada en la iglesia mentiroso yo soy el hombre de más fe en la iglesia y que hace nada pero recibiréis dígalo poder cuando cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y después que sigue y me seréis testigos el primero que usted le da testimonio que es cristiano es a su familia amén los nuevos ya le predicaron a su familia que son cristianos después a los vecinos después a todo el barrio después si Dios nos manda a las naciones Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último la tierra así esos hombres regaron el evangelio dice que Felipe se lanzó a Samaria en la carrera que pegó fue a pegar a Samaria en la carrera ya fue a descansar Felipe y allí comenzó a predicar y se desató un gran avivamiento en Samaria con el gran evangelista Felipe otro cocinero compañero de Esteban ay pastor a mí de mí barrer la iglesia yo no sé predicar no será que es un vivo cobarde no yo creo pastor que este fue el don que me dio Dios no ay 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 mira hermano toda persona tiene y está obligado a testificar de Jesucristo amén hermanos me seréis testigos en Jerusalén toda Judea Samaria hasta lo último en la tierra Felipe de Samaria fue llamado por el Espíritu Santo y lo trasladó hasta allá a un desierto llamado allá por Gaza dice la Biblia que allá iba un etíope para allá Etiopía allá África y aquel etíope se salvó se bautizó y ese etíope fue el evangelista de África Etiopía ¿me está escuchando? ahí se empezó a regar el evangelio por toda la tierra ¿por qué? porque los hombres cumplieron la misión que Cristo les había dado evidencia diga conmigo de haber estado con Cristo la evidencia de estar con Cristo es el denuedo y la autoridad que usted tiene para testificar de Jesucristo los cobardes ¿qué dice la Biblia? no entrarán al reino de Dios dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia pero los valientes lo arrebatan ¿cuántos son valientes? jóvenes en las escuelas hablan de Cristo no nos parecen pandilleros igual que los de los otros de afuera parecen marihuaneros el ropaje que traen y la facha que traen y en la iglesia muy uniformaditos los líderes allá afuera aparecen espantaparros y en la iglesia muy uniform ¿qué es eso? a su nombre iglesia ánimo dejen que está a su lado ánimo hermano vamos a hablar los nuevos hable de Cristo ya sintió una cosquillita háblele a su amigo de esa cosquillita que Cristo le ha hecho sentir ya lo empezó a cambiar el Señor empiece a hablarle entonces a su familia hay cristianos que son secretos son de la dicha no buscan trabajo con el FBI son de la privada aquí no hay privada aquí todo es manifiesto somos la luz somos la luz del mundo el Señor no quiere espías aquí igual a José de Matea que solo apareció para enterrar a Jesús pero en todas sus trayectorias nadie sabía que era del grupo de Cristo ¿y por qué? porque le daba vergüenza porque era parte del Sanedrín otro Nicudemo el más religioso metido era parte del Sanedrín pero le daba miedo decir que era seguidor de Cristo pero cuando Cristo bueno de perdido para eso sirvieron cuando a Cristo le iban a enterrar ellos dos lo enterraron José de Arimatea con Nicudemo lo enterraron pero aquí no se necesitan de la secreta tenemos que dar cristianos públicos amén hermanos denle ese aplauso al Señor en esta noche póngase de pie a su nombre evidencia de estar en Cristo Jesús predique el evangelio joven hermano hermana jovencita amigo venga a Cristo para que predique a Cristo Cristo es el único que nos da poder hay pastores que yo no sé hablar usted no se preocupe estos eran hombres del vulgo eran sin letra no se preocupe usted preocúpase de meterse con Cristo y el Señor le va a dar la palabra la sabiduría el poder el de nuevo para predicar su palabra una de las grandes defensas que Dios tiene en los antiguos testamentos de los falsos profetas que projecitaban un montón de mentiras Dios se defendía diciendo ninguno de ellos ha estado en mi reposo ninguno de ellos ha estado en mi reposo o en otras palabras en mi presencia todo el que predica de Cristo es el que vive en la presencia del Señor usted no puede ni yo no puedo predicar sino oro al Señor que me dé sabiduría amén hermanos ore al Señor Dios le ha dado una misión a usted y a mí que cumplir regar este evangelio por todas las naciones amén levante su mano dele gracias a Dios por su palabra y dígale al Señor ayúdame como dijo el profeta Isaías hermano en el capítulo 6 del profeta Isaías se oyó la voz del cielo que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros y respondí yo eme aquí envíame a mí yo iré hay algún valiente que le dice al Señor en esta noche aquí estoy Señor estoy dispuesto a hacer tu voluntad aquí estoy Señor tú me has limpiado y me has lavado como lo dice tu palabra en Isaías 6 quitado el pecado la burla del diablo sobre nuestras vidas nos has limpiado nos has perdonado nos has hecho reyes y sacerdotes ahora tenemos una misión que cumplir en el nombre precioso de Cristo Jesús Padre te doy gracias por tu palabra ayúdame Señor a predicar este evangelio al mundo a las naciones a esta ciudad Padre y únanos a salir a las calles a las plazas a hacer eventos Señor en público a predicar a pregonar este evangelio sin temor alguno en el nombre de Jesús te lo pedimos que esta iglesia sea una iglesia misionera que esta iglesia sea lo que queremos ser Padre misión evangelística en el nombre de Jesús cumplir tu palabra cumplir tu mandato ya nos perdonó ya nos salvó ahora ayúdenos a trabajar Padre en el nombre de Jesús que cada uno busque tu presencia para predicar este evangelio que no tengamos vergüenza de hacerlo ni en la a la familia ni al vecino ni al compañero de trabajo ni al patrono ni a nadie Padre que prediquemos este evangelio y no nos avergoncemos de ti Padre porque tú nos has dado la vida tú nos has salvado Señor oro por esta iglesia por los líderes predicadores por los jóvenes por jovencitas por todos Padre en el nombre de Jesús que el poder de tu Espíritu Santo nos llene Señor para hablar con de nuevo esta palabra aquellos que tú los has llamado a predicar los líderes que están en células Padre Santo los que andan evangelizando en el nombre precioso de Cristo Jesús revístelos con tu gloria revístelos con tu presencia dale sabiduría de nuevo valor valentía Padre para predicar este evangelio que no le tengan miedo a nadie Señor que hablen con amor con sabiduría Padre pero que hablemos tu palabra como dice tu palabra que el que habla hable conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra ayúdanos a poner en práctica esta palabra te lo hemos pedido en el nombre de Jesús aleluya le les aplauso al Señor hermano hay aquí algún amigo que todavía no es cristiano es cristiano usted hermano usted los que están atrás son cristianos si quiere darle su vida al Señor en esta noche quiere ser uno de estos valientes de los cuales he predicado hay alguien que lo necesita a usted en primer lugar Dios quiere que usted le dé su corazón que usted se convierta en un portavoz del Evangelio quiere darle su vida al Señor en esta noche Jesucristo le ama jóvenes que están atrás dele su vida al Señor Jesucristo tiene un propósito con ustedes los reporteros los grandes personajes que transmiten noticias estudian informática comunicación oratoria lenguajes etc etc los hombres que Dios llama no necesitan nada Dios solamente necesita su corazón en el Evangelio no existe ninguna preparación antes para aceptar a Cristo Dios solamente dice hijo mío dame tu corazón y tus ojos vean por mis caminos la parejita que está atrás ahí quieren darle su corazón al Señor Él quiere hacer un cambio en sus vidas vengan queremos orar por ustedes Cristo les ama nosotros también les amamos vengan sean valientes amén ustedes ya experimentaron el mundo y en el mundo no hay nada solo destrucción miseria y fracasos en Cristo Jesús hay un propósito Dios tiene un propósito con usted con su esposo con su familia quiere hacerlo venga venga acepte a Cristo venga quiero orar por usted dele su corazón al Señor si su esposo no quiere hacerlo déjelo un día va a aceptar a Cristo pero esto es personal venga me gustaría orar por usted dele su corazón a Cristo Él tiene un propósito con usted venga jovencita Cristo le ama Cristo le ama Él habla tiempo y fuera de tiempo el Señor dice cuando oigas mi voz no endurezca vuestro corazón es aquí el tiempo aceptable y aquí el día es salvación ¿hay algún valiente que quiere darle su corazón a Jesucristo en esta tarde? Jesucristo les ama por eso les hacemos esta invitación amada iglesia tenemos un reto de predicar este evangelio tenemos un reto de llenar este local de alma ¿alguien dice a mí? quiero que pongamos un reto y esto va a depender de oración y de evangelismo quiero que para este próximo año la Biblia dice que para el que cree todo lo es posible ¿amén hermano? quiero que este 2016 oremos y trabajemos para que este lugar esté lleno aquí caben 450 personas y más si es posible y si hay que tirar esa pareja ya caben otras 4 o 5 sillas más pongamos este reto la iglesia va creciendo Dios tiene un propósito con este ministerio aquí no soy nadie yo ni usted aquí solamente somos siervos de Cristo ¿amén? la iglesia es de Cristo y el Señor nos ha llamado a trabajar ¿amén? pongamos este 2016 en oración delante del Señor yo sé que Dios lo va a cumplir compramos masías y llenamos este lugar para que este lugar esté lleno este 2016 de almas nuevas ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos le gustan los retos? usted no lo va a hacer usted no puede ganar a nadie usted no puede convencer a nadie yo solamente necesito que usted abra su boca y vayamos en pos de los perdidos afuera hay gente necesitada hambrienta necesitada de la palabra de los cautivos y usted y yo vamos a ir por ello este 2016 que este lugar esté lleno de almas nuevas para nuestro Señor Jesucristo ¿cuántos dicen amén? si lo podemos hacer si lo podemos hacer ¿amén hermanos? gloria al Señor damos gracias al Señor